La próxima temporada, y eso que las cosas no empezaron nada bien en el colombino. Se llevaban poco más de dos minutos cuando en la primera ocasión del partido, el Recreativo hacía el 1-0. Una internada de Uche por la izquierda termina con un disparo de Cazorla que rechaza César, pero el balón le queda a Javi Guerrero que a placer marca. El jugador del Recre está en posición correcta. El Real Zaragoza se vio sorprendido por el gol tan tempranero. Diego Milito reclamó mano de Merino, aunque no se puede apreciar. El único que llevaba algo de peligro era Pablo Aymar. Su disparo se marcha a la derecha de la CUAI. El más peligroso para los locales era Javi Guerrero, el autor del gol que enviaba al lateral de la red. Y en la siguiente jugada era Girard Piqué, el que deslleva hacia su portería, y estaba a punto de meter gol. Eran los mejores momentos del Recre. Xeli se plantaba ante César. El portero cubre bien, y el centro acaba con el balón fuera. Aymar lo intentó hasta de cabeza, pero sin problemas para la CUAI. Antes de terminar la primera parte, fue la cita el que disparaba tan bien fuera. Everton sustituía en el descanso a Movilla. Y en la reanudación, Uche se marchaba de Piqué. Lo dejaba sentado. Y era César el que tenía que evitar el segundo gol. Víctor seguía moviendo el banquillo, quitaba a D'Alessandro y daba entrada a Antonio Dongás. El Recre también lo movía. Uche se retiraba y entraba Sinama Pongole. Parecía que todo se iba a poner en contra, porque Piqué vería la cartulina roja por este agarrón. El central se despedía así de su equipo. Pero entonces salió la figura de César, que con dos intervenciones, salvaba a su equipo del segundo gol en contra. El partido se rompió en ese momento, y los dos equipos llegaban con bastante peligro. Cualquiera podía marcar. Diego Milito, en esta acción, está más lento que la defensa. Después, volvería a intentarlo. Incluso Everton de cabeza. La suerte, por fin, dio un vuelco. Y Diego Milito pudo marcar. El pase de Antonio Dongás. El control con suspense de Diego Milito. Y su disparo, que pese a tocarlo a la Kuwait, entra. Con los resultados que se estaban dando, el Real Zaragoza era séptimo. Y el gol le devolvía a puestos de Copa de la UEFA. El pase del canterano habilitaba a Diego Milito, que acaba la liga con 23 goles. A partir de ahí, el empate lo dieron por bueno los dos equipos. Y en los últimos 15 minutos, apenas se crearon ocasiones de gol. El Real Zaragoza vuelve por el camino de la liga a la Copa de la UEFA. Decía la afición. Casi cinco meses sin ganar fuera de casa, presagiaban a tratar de al borde del infarto. Por suerte, apareció el único que quería resucitar el sueño de conquistar el viejo continente. Diego Milito. Su gol número 23 significaba el punto número 60 y la posición número 6 en la liga. Más de 30 jornadas en Europa no podían acabar en un destierro de lágrimas. Gracias, Diego.